Homenajes, reconocimientos y trabajo propuso la Junta Departamental anoche en su sesión ordinaria. Comenzamos con el Partido Colorado que puso en su agenda varios temas. Tienen que ver con la población y algunas necesidades. De eso se refirió la escribana María del Rosario Borges, quien detalló algunas de las prioridades de trabajo de la bancada. Tenemos un tema que consideramos clave y que el año pasado también ya hablamos del tema y tiene que ver con las patentes excesivamente altas de cierta franja, digamos, de automotores, de ciertos modelos, que ya el año pasado le hicieron, hay más de 7.000 damnificados que se presentaron en la Intendencia y la Intendencia este año les contestó que no al lugar a lo que ellos reclamaban porque como sucibe no contestó, la Intendencia contesta que no. Nosotros consideramos que el año pasado inclusive la Intendencia Departamental dijo que iba a dar respuesta y que este no es el tipo de respuesta que estas personas necesitan tener. Sendos homenajes hubieron al comienzo previo de la sesión de la Junta Departamental. El Partido Nacional a través del doctor Federico Casareto homenajeó al ex senador del Partido Nacional, Carlos Julio Pereira. Casareto se refirió al tema, Carlos Julio Pereira no pudo ocultar su emoción. Bueno, emocionado, creo que ha sido un exceso. No creo no merecer, creo no merecer tanto agradecimiento. En definitiva he cumplido con un deber, el deber de un ciudadano de contribuir o querer contribuir al bienestar general a través de la única actividad que puede prolongar y que puede decidir de alguna manera u otra destino nacional. Y el honor que significa ser representante de una cantidad de gente. Creo que todos, lo decía, tenemos que tener la preocupación política para que el voto resulte una opinión sincera que garantice una buena elección de los gobernantes. Por último, la bancada del Frente Amplio ya está abocada al trabajo de varios temas, pero también hubo un homenaje a la figura del político Germán Araujo, eso estuvo a cargo del Edil Fabio Massoni, quien se refirió a las tareas desempeñadas por Germán Araujo en su recordación. Aquella enseñanza que nos dejó un viejo compañero como lo fue, está hoy más vigente que nunca, ¿verdad? Esa figura de Germán que se va diluyendo en la sociedad uruguaya, que no estamos para nada de acuerdo, que desde los confines del pueblo la estamos soceñendo la bandera de Germán, ¿verdad? Y eso es lo que queremos recordar, un homenaje que tal vez no esté a la altura de la circunstancia, porque creo que el Frente Amplio todo le debe algo más que un homenaje a Germán, ¿verdad?